piri biri piiri biri pi ja 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 XIDAX Spain Binecrafter, El Mayo, IBG, Llamas, Dream Dream Master, Garsta Zomber, La Típica, Invictor, Trollero Tutos, Sweety, Robby, Sergio Flyer, Ari, Masi y el Trollino presentan Jouklubers. Hoy vamos a hablar de una cosilla que se nos ha ido un poquito de las manos. ¿Verdad Spain? En verdad. Entonces, chicos, hoy vamos a hablar de la troleada, entre comillas, como algunos les llamáis, que hicimos a Exi y a Trollino, pero bueno, más concretamente a Exi porque se ve que se lo ha tomado de una manera más, no sé, más peor, digamos, más peor. Así que, chicos, hoy espero que entendáis lo que ha ocurrido, que recapacitéis de todas las cosas que nos habéis dicho a mí, a Spain y a Llamas. Y bueno, Spain, vamos allá. Empecemos por el lugar de los hechos o por el lugar donde... Espérate que he hecho una foto, ¿sabes? El lugar donde ha empezado todo. Nosotros aparecimos en estos dos portales, ¿verdad? Sí. Bueno, en concreto en este. Bueno, en este. Ya más apareció en aquel de arriba o tú en aquel de arriba. No, yo aparecí en el otro. Bueno. ¿Qué pasó cuando aparecimos aquí? Que nos explotó un Creeper. Y mucha gente dice, es que lo habéis roto también el portal. A ver, que haya aparecido un Creeper. Nada más nosotros entrar, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, lo siento, pero el Creeper hizo lo que hizo. Entonces, bueno, creo que vino Sweetie, según escuché, que Sweetie vino y arregló todo. ¿Pero qué arregló? Pues bueno. Principalmente, ¿qué arregló? Se vino por aquí arriba. Ahora, vamos a ir punto por punto. Se vino por aquí arriba, que todo esto estaba lleno de agua. Y lo único que debió hacer para... ¿Cómo decirlo? Para quitarla fue... Poner bloques en toda esta zona que fue por la que pusimos agua. O sea, nosotros el agua la pusimos aquí, 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 aquí. No, 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 no. La cosa es que no. Aquí. No, 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 no. Pusimos agua. Aquí, aquí y aquí. Por las escaleras solo. No, no, no. Y aquí también. O sea, pusimos por todo esto. Bueno, por todo. Pusimos tres bloques por aquí y cuatro bloques por aquí. Que chicos, os repito, podéis ver el vídeo. O sea, a lo mejor os pongo así como imágenes del vídeo de la troleada, entre comillas. Porque como todo el mundo no lo considera una troleada, pues... Que en ningún momento lo llamamos troleada, creo. Yo lo llamé la venganza y punto. También, la venganza. Venga. Yo no llamé troleada nada. Pero, como digo, es que lo podéis ver. O sea, no pusimos nada más. Pusimos agua por aquí, poniendo bloques por aquí, ponías pim, 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 pim. Y ala, se acabó la troleada, ¿sabes? Ponías cuatro aquí y ya está. Y ya está. Luego, ¡eh! Ojo, que le quitamos medio cultivo. Le quitamos medio cultivos. Mira. Vamos a ver. O sea, es que esto... Cae agua por aquí, ¿vale? Estoy, estoy... Ahora mismo creo que estoy poniendo el vídeo de... O la parte en la que se cae medio cultivo, ¿eh? Creo que el agua vino por aquí. Hizo pim, pim, pim. Y se llevó medio cultivo, ¿verdad? O así. Que, por cierto, fue sin querer porque no nos dimos cuenta. Y mira, se llevó estos tres. Pim, pim, pim. O agua aquí. O sea, mira, mira. Tres cuartos de cultivo, tío. Mira. Tres bloques de cultivo. A mí no me toquen la... A mí me quitan los cuartos y ya son tres. ¿Sabes? Tres cuartos. Pues quítale los cuartos y son tres. Es que, chicos, si es que no hicimos nada... Nada importante en los cultivos, ni con el agua, que luego vamos a ver el tema... El tema del agua con las vacas. Que muchos dijisteis, que le habéis matado las vacas, que tenía cien. ¿Cómo que cien vacas? Bien. Atentos a esto. O sea, que estáis viendo esta imagen. Espero haberlo señalado, pero se cuentan... Cuando estamos nosotros, sin tocar las vacas, hay diecisiete vacas. Contadas, ¿eh? Diecisiete, dieciséis, un número arriba, un número abajo. No hay más de eso. Y, chicos, mirad las que hay ahora. Bueno, espérate. Esto no es una vaca, ¿sabes? ¿Cuántas hay ahora, Spain? No hemos puesto ninguna vaca. O sea, esto estaba así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. O sea, de diecisiete quedan catorce. Una porque la maté yo y las otras dos porque supuestamente se escaparon. Y yo quiero saber una cosa, ¿vale? Yo quiero saber una cosa. Algún experto en Minecraft. Si yo pongo aquí agua, ¿hay alguna posibilidad de que se escapen los animales? ¿Que me lo digan? O sea, luego, todos estos bloques no los pusimos nosotros. Esto los puso Sweetie, supuestamente. ¿Hay alguna posibilidad de que poniendo agua ahí, en esa esquina, en esa esquina, y en esa esquina, y en esa esquina, se escapen? Cuando pusimos a todas las vacas en medio. Yo creo que las vacas no pueden nadar contra corriente. Ningún mob puede hacerlo. O sea, ningún mob nada. O sea, ninguno. Bueno, sí, pero... ¿Pero qué quieres que te diga? O sea, yo que... No puedo ni yo casi, ¿sabes? Me voy a poner las vacas. Es lo que digo. O sea, aquí... Lo único que hicimos fue eso. Yo maté a una... Porque ahora mismo estoy poniendo la parte en el vídeo en el que mato a una sin querer. Que la estoy empujando para que se quede en medio. Que es justamente por aquí. Y se ve que le quedaban dos o tres toques. Y la mato con la mano. Que no tenía ahora mi intención matarla. Y hablando de matar. Hablando de matar. El tema del conejo también. El tema del conejo. O sea, el conejo... He de decir que eso fue fallo nuestro, entre comillas. Fallo nuestro. Eso no fue para nada posta. O sea, para nada. Es que... Es que si os dais cuenta... O sea, yo le puse agua para hacer la gracieta. Y yo... Oh, mira, se va a ahogar. Pero en ningún momento lo iba a ahogar. O sea, no soy tonto. Encima tenía una name tag, ¿sabes? Yo no... Le puse agua aquí. ¿Vale? Y el conejo, pues... Lamentablemente... Espérate, espérate, espérate. Uy, casi. Lamentablemente, el conejo salió... Bueno, salió... ¿Qué hice yo? Lo primero que pensé fue... Pues voy a hacer aquí un boquete y lo guardamos. Pero no sé qué... No sé qué cojones hicisteis vosotros dos... Que se metió... Yo nada, yo... Estaba aquí. Se metió solo aquí. Él solo. O sea, estaba aquí y pusisteis bloques o algo así. No, no, no. Mira, tú ponte aquí. Ponte aquí donde estaba. Bueno, espérate. Y dije, mira al conejo y hice... Y el conejo hizo... Y se metió debajo. Y se bugeó solo. Sí, a ver. Buguearse se bugeó. Pero claro, vosotros le pegasteis, pero no teníais la intención de hacer eso. Y de todas maneras... No tenía la intención ni de matar ni de buguearlo. A ver. No, no sabíamos que se iba a buguear. O sea, en un principio yo lo que quería hacer, lo que queríamos hacer todos seguramente era guardarlo. O sea, yo quería guardarlo aquí y que no se escapase. Porque un conejo no puede saltar de aquí. Nadie puede saltar. Entonces dije, pues lo guardamos y ya está. Pero es que, tío. Es que no entiendo la revuelta que hay por un maldito conejo. Que encima no era ni de Exi, que era de Hippo, que ni juega, ¿sabes? Que era un invitado, ¿vale? O sea, no estoy menospreciando que por el hecho de que ya no juegue da igual que lo hayamos matado. Yo lo siento. Fue sin querer y... Además, sí, creo... ¡Eh! Creo que Hippo, por así decirlo, nos perdonó por Twitter. Dice, vale, os perdono. Pero fue sin querer, como os digo. Yo lo siento mucho a todos los que os hayáis molestado. A todos los que... En general, pues, se mosquearon bastante la gente. Pedirle perdón a Exi. Principalmente a Exi porque se ve que... Tiene pensado dejar la serie por esta tontería que yo, Exi, desde aquí te digo. Si estás viendo el vídeo, lo siento. De mi parte... La de Spain. Y de la mía. Y de Llamas, seguramente. Pero claro, pues es que... Pero es lo que os digo. O sea, fue sin querer. Como veis, ya está todo arreglado. Que fue... O sea, es quitar agua. Es quitar agua. Fue Sweetie la que lo hizo. Muchísimas gracias, Sweetie. O sea, tampoco tenías por qué hacerlo, pero lo hiciste. Y también te sentó mal a ti. O sea, es que le sentó mal a mucha gente. Y realmente, por esta tontería, yo quiero pedir perdón. Yo nunca he hecho esto. Realmente, nunca hemos hecho nada esto. Nadie hemos hecho esto de nosotros, creo. Bueno, Llamas a lo mejor un poquito sí, ¿no? Bueno, no sé. Llamas es que tiene tela, ¿no? El tema de los troleos en su canal. Bueno, pero Llamas es más de troleoño rata, pero que... Pero es lo que os digo, chicos. Yo realmente lo siento. O sea, este vídeo es más que nada para ver un poquito el... Cómo explico las cosas y luego el tema de... De las disculpas. Luego también pusimos, creo que un pene aquí, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Un pene aquí, pero, o sea... Pusimos un pene de cinco bloques, de cinco bloques de obsidiana, y con un chorrito de agua, que era quitar, poner un bloque quitando el agua y el... Y el... Y el... Y es que los penes, tío, eran de obsidiana, que con un pico de diamante se quitaban. Vamos a ver. Si Exibat super chetado de diamante. Si es un maldito máquina en survival. Sí, es que eso es... Es eso, o sea... Pero ¿qué problema hay de hacerlo? Que él no lo hizo con lana, ¿vale? Nosotros con obsidiana, ¿qué problema hay? Los quitas con... No, no, no. Perdona, pero eso también es un tema de discutir. Pero en mi casa había un pene de obsidiana. Ah, bueno, en la mía también, hay que decirlo. Había lana y la puntita era de lana y... Y ya está. El otro de obsidiana. Pero ¿qué queréis que os diga? O sea, fue una tontería. ¿Qué más cosas? O sea, es que no sé qué más contaros. Eh, pe, 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 pe. Bueno, pues es que... Pues nada, que estos cultivos que ves aquí parecen rotos, pero es que estos... Que estos no los hemos tocado nosotros. No, no, no. Si vais al vídeo, eso se ve que aquí no había nada plantado. O sea... Bueno, porque ahora dirá, pero hay todos esos cultivos que no hay que habéis hecho. O sea, nosotros no hemos tocado nada. O sea, he de decir que nosotros cuando entramos por el portal, nosotros no habíamos venido jamás. O sea, yo era la segunda vez que venía a casa de Exi. Yo vine a la casa de Exi una vez. Creo que fue en el episodio 4, en el episodio 4 o 5 de Youtubers de mi canal. Creo que solo vine una vez para explorar todas las casas. Que vine a ver esta, la de Más y la de Trollino. Mira, yo no había venido nunca. Yo nunca había venido a su casa. Es que era la segunda vez. Y es lo que os digo, chicos. Yo realmente lo siento. Os pedimos disculpas a todos. O sea, a todos los que hayáis sentido algo que esto es súper mal. Pues yo, como digo, lo siento. Porque es que los vídeos han alcanzado cifras de dislikes increíbles. Demasiado. La de Spain es increíble. La mía es increíble. Y la de llamas creo que también. O sea, no la he visto, pero... Lo mío fue demasiado. Pero, eh, y entonces, lo más chungo, eh. Si hubiéramos robado, acaso, algo de aquí, de estos cofres... Es que ya podrían cabrearse ya. Porque mira las cosas que tienen aquí. Pero es que no... Escúchame. O sea, ni abrimos un cofre. Es que no abrimos ni un solo cofre. O sea, abrimos ese. Ese que hay allí. Pero yo para guardar la carne de saltarín. Y ya está. Para guardar la carne de saltarín, ¿sabes? Para que por lo menos le quede algo. Pero es que... Fue sin querer. Nada más. Y ya está, chicos. O sea, es que no hicimos nada más. Luego, tú pusiste por aquí obsidiana. Que la quité yo después. Ya, ya ves tú. Pusimos obsidiana al caballo. Pero, o sea... Razón de más para que no se escapara. O sea, la obsidiana se quita. Y yo solo puse, pues... Lo rodeé y tal. Como diciendo... Mira, el caballo hasta que no lo quites y tal. Pero, o sea, no es nada. O sea, no es nada. Es que no es nada. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí puede estar todo. Luego, hablando de Trollino. Porque es que estamos hablando de Exi como si lo hubiésemos hecho... Como si lo hubiésemos hecho solo a Exi. Cuando a Trollino también le hicimos lo que le hicimos. Y el tío no se quejó, básicamente. O sea, es que le hicimos básicamente lo mismo. ¿Cómo puede que, visto así, a Exi lo hubiésemos hecho mucho más? Pero es que Exi, claro. Es que Exi tiene aquí un terreno que es muy apetecible trolear, entre comillas, ¿no? Sí, además, cuando a Trollino le pones algo de agua... O sea, va a recorrer tres bloques. Pero aquí, como es una montaña, pues parece que hayamos hecho mucho más. Pero que también a Trollino, si le poníamos agua y le poníamos de todo... Pues tenía muchos circuitos de redstone por ahí, ¿sabes? Sí. Entonces era más complicado. Pero es lo que os digo. O sea, la intención era la misma. A los dos. Era simplemente hacer un poquito la tontería. Sin ánimo de ofensa, ni de hacer daño, ni nada. Pero yo quiero que os diga. Esto se ha salido un poquito de las manos por parte de Exi. Pero bueno, yo Exi, como digo, lo sentimos mucho. Si te has ofendido, no te vayas de la serie por esta gilipollez. O sea, si te has ido por esto... ¿Qué quieres que te diga, tío? Lo siento, pero no hay motivo para uno salirse. Pero bueno, como digo, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Que hayáis comprendido, dejadme en los comentarios que pensáis sobre esto. Y como digo, si algunos pues decís, pues no, no me convence, lo siento mucho, pero que te den por saco. Pues nada, hasta luego. Pero oye, ¿qué quieres que te diga? Yo he dado la cara, yo no me iba a callar. Porque es que como estoy viendo esto, me cago en la leche, ¿sabes? Estoy un poquito aquí... El que se siente mal, mal, mal soy yo. O sea, es que no sé si seguir con la serie de youtubers y todo. O sea, al que duda soy yo. Porque como me han tratado, no sé, estoy un poco... No sé, raro. Pero bueno, yo lo dejo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el tema de la explicación. Porque, joder, no sé, yo creo que ha quedado bastante claro. Lo que me ha hecho mucha gracia es lo de las vacas. Que supuestamente habían cien. Cien. Cien y que las... No sé, eso me hizo mucha gracia. Pero bueno, chicos, espero que lo entendáis. Que sepáis reconocer lo que es... Lo que es trolear y lo que no. Y lo que hicimos y lo que se ha exagerado. Porque es increíble. Y una última cosa. Si queréis, yo que sé, algún tipo de sanción por lo del conejo. Porque lo del conejo, vale. Asumimos la culpa. ¿Queréis que hagamos algo? Lo hacemos. ¿Queréis que me mate a buscar una name tag? Y se la doy a X y le cojo un conejo igual y le llamo saltarín. ¿Queréis que haga eso? Pues lo haré. Pero a mí no me... No sé. Es que estoy cansado ya, ¿sabes? Y bueno, quería añadir otra cosa que dicen muchos de que... Por ejemplo, a mí, ¿sabes? Me dicen que no daba la cara, que no hablaba nada. Es que yo una semana de viaje, además... Escucharme la voz. Exacto. Yo me lo encontré todo de golpe y... No sé. Tampoco me ha sentado bien esa cantidad de dislike en mi vídeo. O sea, claro que no te sientas bien. Muchos, muchos dislikes. Y a saber cuántos va a tener este, por lo que te digo. O sea, la gente no lo va a entender. Todas las personas no lo van a entender. Y este vídeo, pues, tendrá sus dislikes también. Pero bueno, sí. Pues nada, chicos. Ya está. Yo creo que ha quedado bastante claro. Y espero que... Que muchos lo entendáis. En este vídeo, más que nunca, espero vuestros comentarios. Vuestros... Vuestros comentarios de... De opinión. De lo que pensáis. Y de... Si lo entendéis o si no. Pero bueno. Exi, espero que principalmente veas tú este vídeo. Que lo sentimos muchísimo. Y realmente, pues... Pues ya está. Así que Spain, muchísimas gracias por estar aquí. Escuchándome y dando tus aportes. Porque tú también eras cómplice de la testada. Pero nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Y chicos, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.